Bueno, somos las mamás de San Francisco, que vinimos acompañadas también en el segundo y tercer grado. La pasamos realmente muy bien, nos atendió muy bien contándonos todo lo que hacen acá. Realmente es muy lindo. Me encantó la experiencia, aprendí un montón de cosas, me interesó muchísimo. En realidad a mí no me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con la agropecuaria y esas cosas, pero me encantó y me llamó mucho la atención. Y aproveché para sacar algunas fotos del durano y me interesó mucho el tema de las plagas y eso, porque me tocó el productor, así que aproveché y cuando lo vea voy a informarle para que sepa de las más tecnologías. Los chicos tomaron nota en todas partes, filmaron, sacaron fotos, grabaron la información que les daban, porque de acá van directo a hacer un trabajo, unos cuantos trabajos, y tratar de aprovechar. Y lo interesante es cómo ellos iban comparando el trabajo que se hace en la escuela, porque algunos trabajan por ahí en algún vivero o en alguna quinta, y ellos mismos iban comparando. ¿Por qué lo hacen así? Nosotros lo hacemos distinto. Así que, no, realmente es muy interesante. La verdad que es muy interesante, yo hacía mucho que no visitaba INTA, me encantó, recordé mucho de cuando yo vine como alumno por allá por el 2001, más allá que hace tiempo, todavía recuerdo mucho. Y bueno, debo reconocer que es muy interesante, inclusive nosotros actualmente estamos trabajando con los conceptos de calor, temperatura, algunos se animaron a preguntar, otros no, pero yo sé que se sembraban algunos interrogantes que lo vamos a aprovechar en el aula. En pos de favorecer al aprendizaje de ellos. Es muy buena, la visita es muy interesante. Yo también el día de mañana me gustaría ser ingeniera, porque ya me gustó, me gustaba desde chiquita. Y también me gustaría algún día volver a visitar al INTA con algunos compañeros, sí misma por mi propia voluntad. Nosotros nos encargamos de transmitir a los turistas lo que tiene todo nuestro partido. Entonces conociéndote, conocemos algo específico que después podemos divulgar a todos los turistas lo que nos gusta. Nosotros en la escuela hacemos otro tipo de agricultura, fundamentalmente los cultivos cereales y oreaginosos, que es lo que hay en la zona, pero está muy bueno que los chicos vean otras formas de producción y sobre todo en una localidad tan cercana como es San Pedro. Este es el tercer año que hacemos visitas con los chicos de primer año. Nosotros tenemos huerta orgánica y trabajamos en forma articulada con el INTA de San Nicolás desde el año 2008. La verdad que fue muy linda la visita, podemos capitalizar un montón. Los chicos preguntaron muchísimo, pensamos seguir viniendo, ya lo institucionalizamos y forma parte del proyecto institucional. Revemos cosas que empezamos a hacer muchas veces a causa de estas visitas y vemos nuevas para ir incorporando año a año. ¡Suscríbete al canal! Yo estuve el jueves con mis alumnos de la Escuela San Pablo, donde también nos brindaron muchísimo conocimiento y muchísimas herramientas para que ellos puedan en la escuela aplicar a través de una huerta orgánica que vine a disfrutar con mi familia. A esta apertura a la familia, maravilloso, venir a conocer, que nos expliquen. Y de alguna manera llevarnos lo que ellos están haciendo, que realmente es importante todas las investigaciones para el progreso en la agricultura. Yo fui curado en los Juegos Bonaerenses y había unos abuelos y una señora trajo este postre. Yo lo único que hice fue mejorarlo un poquito y realmente es muy rico y es de nuestra zona, con batata en otras zonas, con nueces pecan, que hoy no pueden tener nueces pecan porque no las conseguí, pero acá tenemos muchísimas y con una reducción de naranja. Bueno, esto es muy simple. Pruébenlo, van a ver que una buena huecha de helado y una de estas calientes es morta. Así que bueno, gracias para eso. ¡Bravo! 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 Gracias.